Estos tenis cambiaron la industria deportiva para siempre y hasta tienen una película. Aunque no fueron los primeros en ser creados para un jugador de baloncesto, los Air Jordan revolucionaron la forma de hacer marketing y de comercializar el deporte. Antes de las Jordan, los tenis más usados en los partidos de baloncesto eran de diferentes marcas. Pero todo cambió cuando en 1984, Michael Jordan salió a la cancha con un par de Nike Airships. Michael Jordan quería ser un jugador distinto y Nike le ofreció la oportunidad de serlo con un calzado que integraba la mejor tecnología para el deporte. El resultado fueron los tenis blancos con negro y rojo. A casi 30 años de su lanzamiento, las Air Jordan de Nike siguen dominando el mercado de las zapatillas deportivas. Y ahora hay una tienda exclusiva de esta marca en Ciudad de México. Con la intención de expandir el deporte e inspirar a más atletas, estas dos marcas crearon un punto de venta único en su tipo. World of Flight Mexico City. El espacio comercial más grande de la compañía y el primero de la marca Jordan en toda Latinoamérica. El piso 2 y 3 de la tienda están dedicados a toda la experiencia Nike, mientras que parte del primer piso está dedicado exclusivamente a Jordan y al mundo del baloncesto. World of Flight Mexico City está ubicado en el centro histórico de la capital del país y abrirá sus puertas de forma oficial el 11 de julio con un horario especial. World of Flight Mexico City.